Como siempre, es un placer informarles en Nicaragua Investiga. Soy Jennifer Ortiz y a continuación les contamos las noticias más importantes de este martes 25 de abril de 2023. Recuerde que al suscribirse a nuestro canal, comentar y compartir nuestro contenido, usted nos ayuda a seguir creciendo. Una buena noticia se vislumbra para los nicaragüenses que recibieron por primera vez el estatus de protección temporal en Estados Unidos, conocido como TPS, pues congresistas han enviado una comunicación al presidente Joe Biden para que pueda extender dicho beneficio a Nicaragua y otros países. En febrero de este año, unas 29 organizaciones de inmigración, derechos humanos, religiosas y de derechos civiles enviaron una misiva a la administración Biden para que reasignara el estatus de protección temporal para Nicaragua en vista de la crisis sociopolítica que se vive en el país. Las mismas condiciones que están obligando a muchos nicaragüenses a huir y buscar protección de asilo en los Estados Unidos son las que hacen que la deportación sea tan insegura e injustificada, sostuvo la comunicación. El recientemente desterrado exprisionero político Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa, relató en un evento de la Sociedad Interamericana de Prensa las difíciles condiciones a las que fue sometido en las cárceles del régimen de Daniel Ortega. Holman recordó que la prensa fue confiscada después de su detención y que toda su redacción se vio obligada al exilio. Creo que Nicaragua es el país de Latinoamérica que tiene más periodistas independientes en el exilio, aseguró. También manifestó que, a pesar de todo, el diario seguirá informando y que han conseguido esto gracias a manos amigas que les ayudan a seguir sosteniéndose, pero también gracias a los lectores que continúan leyendo el periódico en línea y confiando en la información que bajo difíciles circunstancias dan a conocer. Hace menos de una semana, el régimen de Ortega inauguró un centro tecnológico con lineamientos prosandinistas en el edificio que le fue ocupado a la prensa. El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que postulará su candidatura a la reelección para los comicios de 2024. Biden está a punto de cumplir 80 años y pertenece al Partido Demócrata, el que hasta ahora no presenta ningún contendiente real para el mandatario norteamericano. La edad del político genera muchas dudas e incertidumbre en su partido, ya que al culminar un nuevo mandato llegaría a los 86 años, y para muchos no es una buena etapa para asumir las responsabilidades que implica la Casa Blanca. Las encuestas tampoco le favorecen. Una de ellas, realizada por NBC, reflejó que a más del 70% de estadounidenses no les parece la idea de que Biden se postule nuevamente. Donald Trump parece estar esperando el momento para postular su candidatura por el Partido Republicano, a pesar de los múltiples escándalos que empañan su imagen. Les invitamos a leer el especial El turbio origen de la fortuna de Humberto Ortega en nuestro sitio web www.nicaraguinvestiga.com, un impresionante recuento de cómo este desarrapado guerrillero de los 70 pasó a convertirse en un multimillonario inversionista. Gracias por informarse con nosotros. Para más noticias puede buscarnos en todas las redes sociales o también puede sumarse a nuestro servicio gratuito de envío de noticias por WhatsApp.